Esta noche vamos a estar por ahí en el Palacio del Tercer. Esta roma la escribí para todas las mamás. Feliz Día de las Madres. A todos, ese aplauso para todas las mamás que se vieron. Feliz Día de las Madres, mi convivida mamá. Ahí va, una de la puño y letra y su servidora Lili Cetina. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Madresita, quiero que pido que perdones mis honores. Con la vida desolado, con amor sin perdición. Y si un día despertado, de tu peco me perdoné. Y si un día despertado, de tu peco me perdoné. Feliz Día de las Madres.